hola hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y si son nuevos bienvenidos a mi canal hoy tengo para ustedes estos rollitos de hoja de col con carne molida y chile morrón así que vámonos directo a la receta necesitamos carne molida de res que puede ser también de cerdo unos 500 gramos media cabeza de col dos chiles morrón uno verde y uno rojo vamos a ocupar igual para sazonar cebolla también sal ajo en polvo pimienta negra en polvo y salsa tipo inglesa con mucho cuidado le vamos a quitar las hojas a nuestra media cabeza de col y las vamos a poner a desinfectar como no vamos a poder deshojar bien toda la cabeza nos va a quedar el centro y este lo vamos a ocupar para picarlo y después agregarlo al relleno es decir a la carne molida junto con los chiles morrones recuerden que tienen que desinfectar muy bien todas sus verduras aquí ya tengo mis chiles desinfectados y ahora los voy a empezar a picar yo los piqué en tiritas si ustedes gustan pueden picarlos en cuadritos o igual en tiritas como ustedes prefieran después igual piqué un poquito de cebolla yo no agregué mucha cebolla porque en lo personal a mí no me gusta mucho pero esto es a gusto de cada quien y si ustedes quieren pueden agregar la cantidad de cebolla que ustedes quieren aprovechando que los dejo aquí con el procedimiento mientras pico los chiles morrones pues nada solamente para decirles que quizás la manera en la que narro mis vídeos no es de la manera más profesional o más de la serie del mundo la verdad es que no soy profesional en esto solamente trato de compartir un poco mis recetas mi amor por la cocina y algunos de mis conocimientos y la manera en la que se me hace fácil hacerlo es como si estuviera platicando con ustedes siento que es una manera más sincera de hacerlo y en la que tal vez pueda yo conectar mejor con ustedes y aunado a lo anterior ahora vamos a pasar a la estufa en donde vamos a empezar a sofreír nuestra carne molida agregamos un poquito de aceite el aceite que sea de su agrado vamos a sazonar recuerden con sal ajo en polvo la pimienta negra molida la salsa tipo magui la cebolla y si ustedes gustan pueden agregar algún otro tipo de sazonador o especia vamos a revolver hasta integrar las especias con la carne y vamos a dejar a que se sofría un poco para después agregar los vegetales que son a los que les toma menos tiempo de cocción como pueden notar aquí ya nuestra carne ya está un poco cocida así es que vamos a agregar el chile morrón vamos a revolver y también vamos a dejar a que se sofría un poco en este caso si vamos a a tapar nuestro sartén para que agarren buena cocción los chiles y ya por último vamos a agregar la col y miren nada más chicos cómo se ve ya nuestra carne ya está casi cocida se ve jugosa ya es momento de que agreguemos la col y vamos a poner el fuego a medio bajo para que no se nos vaya nada sobre cocer los vegetales ni la carne se nos vaya a secar vamos a tapar y dejamos que termine de hacer cocción yo lo dejé aproximadamente unos 7 minutos de entre 5 y 7 minutos y como pueden ver ya nuestro relleno ya quedó listo ahora lo que vamos a hacer es hacerlo a un lado recuerden quitarlo de la parrilla que está caliente porque si no se va a seguir cociendo y no queremos arriesgarnos a que se nos vaya a secar la carne ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestras hojas de col yo en un sartén agregue un poquito de bueno una generosa cantidad de aceite de oliva porque lo que quiero es que se ablanden un poco las hojitas las hojas por ambos lados para que ya después yo pueda rellenarlos y no se me vayan a romper si ustedes gustan la pueden hervir las hojas las pueden meter este en agua con sal taparlas y ponerlas a hervir de este modo las hojas van a quedar mucho más blandas e incluso van a tornar un color pues más transparente yo no lo hice de esta manera porque en su momento la verdad no se me ocurrió se me ocurrió hacerlo así en el sartén un poquito fritas y pues de igual manera saben rica no dudo que hervidas sepan ricas solamente que en ese momento la verdad no se me ocurrió pero sí 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 gustan y quieren que las hojitas queden más blandas pueden hacer eso pueden hervir las yo les recomiendo que si lo van a hacer de esta manera vayan revisando constantemente las hojitas y las vayan volteando para que no se les vayan a quemar y ya es momento de empezar a hacer nuestros rollitos aquí yo tengo unas cuantas hojitas de col que voy a empezar a rellenar por haber ocupado media cabeza de col podrán notar que las hojas no todas son del mismo tamaño por eso pues algunas son más grandes y otras son más chicas y las grandecitas las tuve que recortar para que más o menos me quedaran los rollitos del mismo tamaño eso no afecta claramente en nada en su sabor solamente un poquito visualmente pero no hay ningún problema las que estén grandecitas ustedes las pueden recortar y hacer sus rollitos sin ningún problema y bueno chicos ya estamos llegando al final de este vídeo así es como me quedaron mis rollitos yo los acompañé con un poquito de salsa inglesa y pues nada espero que les haya gustado este vídeo que les haya gustado esta receta que realmente es muy sencilla y sobre todo que es saludable y nutritiva gracias por haberse quedado hasta el final no olviden dejarme un like si tienen alguna sugerencia la pueden dejar abajo en la cajita de comentarios y no olviden activar la campanita para que les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo les mando un fuerte abrazo y los quiero mucho bye y y